Tema número 2, la estrategia. Seguimos con el concepto de estrategia, su utilidad y por qué dentro de una institución educativa. Maldonado, para que una institución sea exitosa, sus directivos deben dirigir a su gente para que hagan las cosas correctas, hagan las cosas correctamente. La estrategia es de gran importancia para cualquier institución, pequeña o grande. En las grandes suelen ser los altos niveles directivos quienes se ocupan del tema estratégico. Sin embargo, a medida que un individuo asciende en la escala, tiene que ir pensando cada día más en forma estratégica. La estrategia institucional, que hoy entendemos como un concepto habitual en la misma, tiene su origen en la estrategia militar. Sócrates comparaba la actividad de un empresario con las de un general, afirmando que en toda misión o actividad, quienes la ejecutan deben realizar un plan de acción determinado y emplear los recursos adecuadamente, para lograr sus objetivos. Pero la primera vez que aparece el concepto de estrategia no es con los griegos, sino en el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, del que hemos hecho referencia anteriormente.